5 minutillos en las 5 en conjunto va a dar la salida a la carrera de 3 kilómetros, la carrera popular. Como veis hay muchísima gente, este año como hemos dicho en total hay 6.000 participantes, se ha roto todos los récords. Y bueno, todos contentísimos y como veis la gente muy animada, con trajes, con disfraces, bueno, todo un lujo, vamos a dar la salida. ¡Gracias! Oye chicas, vosotras preferís estar en una barrera, ¿no? Sí, sí, miremos a ver a los de la carrera 97 que corría, entonces ya aquí yo estoy dando la comida. ¡Gracias! 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 Llevamos el tiempo que vivo en esta carrera, ¿no? Bueno, el año pasado corrí la larga y me gustó, pero bueno, este año me dijo mi entrenador que es por la base con la corta. Y bueno, me parece una forma divertida de terminar, porque la próxima vez ya tengo 18, entonces bueno, por acabar la escuela popular. ¿Cómo ha sido la carrera? ¿Cómo ha sido la carrera? ¿Muy rápida? ¿El segundo está suficiente a ti? Pues hemos ido muy riquito, he empezado a tirar toda la gente fuerte, luego nos quedamos como 6 o 7 y nada, la gente empezó a tirar, a darlo todo al final. Y yo lo único que hice fue agotar así un poco y al final tenía fuerzas y lo probé, porque ya de estar sufriendo un poco más. Bueno, estamos aquí Kevin y Sergio, buenos días chicos. Buenos días. Kevin, enhorabuena que ganaste la San Siluste de la Big Head y cómo quedaste en la de León. Tercero, ahí ya con un poco desgastado de la otra carrera, pero el resultado estoy satisfecho de él. ¿Os habéis animado a venir aquí a correr? ¿Os gusta correr? Sí, a pasar la mañana. You can move me falling below, deep in love, far away. You can move me falling below, deep in love, far away.